Mediante la gestión ante las diferentes instancias federales y para promover una cultura del deporte, la salud y el esparcimiento, la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte consiguió una partida de 165 millones de pesos para infraestructura deportiva, mismos que serán aprovechados por 32 municipios michoacanos en diversos proyectos. Así lo dio a conocer el director de la Secufit, Gabriel Prado Fernández, durante la primera sesión ordinaria de la directiva de esa comisión. El evento estuvo presidido por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, donde además tomó protesta a los integrantes de este organismo. Ahí recordó que para la administración que preside es de alta prioridad el deporte, porque mediante su desarrollo pueden atenderse múltiples factores como la salud, el combate al sedentarismo, el vandalismo e inclusive se puede abatir los índices delictivos. Por esta razón, reconoció que en poco tiempo y en atención a las limitaciones económicas que presenta la administración pública estatal, se hayan gestionado recursos para atender la solicitud de obra deportiva en los municipios. De igual manera, instruyó a que en coordinación de las diferentes dependencias competentes, se instruyan proyectos sólidos y de alto impacto social, para ser presentados ante el Congreso de la Unión y se etiqueten mayores partidas presupuestales lo antes posible. Vallejo Figueroa resaltó la importancia de formar alianzas con los municipios para que las áreas deportivas existentes sean bien aprovechadas, potencializadas y se recuperen aquellas que se encuentran en el abandono. El mandatario estatal externó su interés para que Secufit diseñe un programa de cultura física y deporte, enfocado a atender a los hijos del personal que elabora en la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia del Estado, de tal manera que se formen equipos de las diferentes disciplinas deportivas e integrarlos a actividades destacadas en la entidad. Rosanelli, para Noticieros, Nuestra Visión. Rosanelli, para Noticieros, Nuestra Visión, 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 N